Listo, ahí, extremidades, amaso, ahí, amaso, ¿qué me va a decir? Con un amasamiento ascendente y descendente, en las dos extremidades, superior y inferior. Y voy a bajar, ahí. Tomo el pegado, subo y voy a bajar. Si te resulta incómodo, las vas vueltas, ¿sí? Acá, por ejemplo, el periodo de la cifra. ¿Esto no se hace, chicos? No hay problema porque vos se estada, yo se estada acá, ¿sí? El bebé, le voy a poner la piernita acá, ¿sí? Entonces a mí me queda más cómodo poderle masajear la parte de las piernas hasta llegar a la parte de la, de la, del encaje de la pierna, o sea, de la articulación. ¿Estamos? Si en caso no podés, lo haces acá sentada o lo haces de pie, ¿se entiende? Masajeo, toda la zona, pero por lo general siempre, yo lo trabajo así. A mí me resulta mucho más cómodo, ¿sí? Así, y trabajo todo, amaso, 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 hasta llegar a la articulación, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Pues se entiende ahí.